Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir al lado, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que él creció con el siglo, con tranvía y pino tinto. Me dijo mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu viejo. Él tiene los ojos buenos y una figura. La edad se le vino encima, sin carnaval ni compasar. Yo tengo los años nuevos y los menos años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Hijo, mi querido viejo. Ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. 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 Yo somos tu sangre. No soy tu sangre. Gracias.